no tenemos f1 pero qué tal de chismes comenzamos fuertes cuando jose award sacó que había escuchado un rumor sobre que checo pérez se iba a retirar del deporte motor y tras las muchas críticas que recibió ahora el periodista inglés se fue contra los chequistas son peores en español sguard suele publicar rumores de la f1 que escucha en los pasillos hace unos días según había sabido que red bull estaba presionando a checo pérez para irse y además en el gp de méxico por supuesto el mexicano lo desmintió y le cayó la armada de pérez qué dijo jose award sobre los fans de checo pérez cuando checo desmintió el rumor entonces los comentarios en su contra iniciaron y tuvo que cerrar su cuenta de equis si quieres encontrarlo está bajo el usuario de arroba jose award pero tiene sus tweets protegidos así que debes enviarle solicitud además ha estado bloqueando numerosas cuentas y de mexicanos sin embargo algunos rescataron tweets y partes de sus textos en los que se lanzaba contra los chequistas en uno de ellos le dicen maldito idiota así que sguard lo citó diciendo que ese es un típico fan de pérez pero eso no es todo porque en uno de sus blogs escribió que sabía que muchos fans de checo no lo leían porque no tenía sentido que lo hicieran ya que está en inglés y es que en su consideración todo lo que hizo fue soltar un rumor que podría o no ser verdad sin embargo sguard ya se dio cuenta que checo pérez tiene millones de personas detrás de él que siempre lo van a defender tiene millones de personas en inglés que hay que hacer las escritas retras vigilancia en el futuro 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 Gracias por ver el video.